¿Qué es el modelo de negocio actual? En ocasiones el reto se plantea con mayor disrupción al cómo llegar a nuevas líneas de negocio, incluso aquellas que no estarían dentro de la lógica del negocio tradicional. Entonces normalmente una empresa que crece necesita decidirse a llevar proyectos en estos tres ámbitos para verdaderamente crecer con una mejor perspectiva. Yo creo que el primer escenario en una empresa, el más natural, es que trate de mejorar la operación que hoy tiene. Y eso es algo que no tiene mucho que ver con la innovación, sino cómo vamos cuidando la calidad de lo que vamos a hacer. Por otra parte, a veces cuando se quiere dar un paso adelante, eso nos lleva a construir ventajas competitivas. ¿Cómo se construyen? Se construyen mejorando las capacidades que hoy tengo. Es decir, estas capacidades que me sirven para el negocio actual, cómo las puedo llevar a otros lugares o cómo las puedo crecer para nuevos productos. Hay una tercera etapa que es cómo desarrollamos y construimos nuevas capacidades. Eso implica un reto mayor, porque significa poner donde no tengo. No solamente mejorar lo que tengo, que es la etapa 1, o crecer lo que funciona bien, que es la etapa 2, sino construir nuevas competencias. Y eso implica decisiones estratégicas relevantes, que también implican los riesgos. Soy ingeniero civil de profesión. Después estudié un MBA en una reconocida escuela de negocio en México, que es el IPADE. Y acabo de concluir los estudios doctorales en la Universidad Nacional. Tengo una actividad profesional, un poco yo te diría sui generis, porque le dedico un 30% de mi tiempo a actividades académicas. Y con 50, 60% de mi tiempo a desarrollar proyectos de innovación con empresas. Y hay una parte que la dedico a mentorear startups con jóvenes universitarios. Entonces, digamos que eso complementa mucho toda la actividad que desarrollo. El hilo conductor, entre esos tres temas, tiene que ver con el desarrollo de innovación y el desarrollo de nuevas líneas de producto. Y eso a veces es para empresas ya constituidas, o eso a veces es para el desarrollo de empresas. ¿Qué es el desarrollo de las empresas? ¿Qué es el desarrollo de las empresas?